¿Qué es la situación que se vive en Michoacán? La estrategia de seguridad de quienes están en la competencia, tanto federal como estatal, los que están encargados de las decisiones de materia de seguridad pública, pues sí nos alarma, claro que nos alarma, claro que nos altera lo que está pasando, que estén quemando camiones, que estén tomando carreteras, que haya asesinatos en Morelia, que haya asaltos por todas partes, que haya secuestros a sacerdotes. Creo que son temas que vuelven a poner a la sociedad intranquila y yo hago un llamado a que haya seriedad en los temas de seguridad, a que tampoco nosotros mismos alentemos que el Estado está mal, pero sí creo que los gobernantes deben de trabajar con mucha prudencia, con mucha seriedad, con mucha sobriedad, para que tampoco haya triunfos ni haya victorias de que Michoacán está tranquilo. Creo que debemos de saber que este es un Estado convulso, es un Estado complicado, es un Estado complejo, a veces enraizada la cultura de la criminalidad. Y creo que nuestro deber es tratar de mantener una unidad entre los actores políticos y las fuerzas políticas y entender que este es un problema de todos, pero que quienes están al frente de la situación de seguridad hoy deben de reconocer que es tiempo de reforzar y que es tiempo de admitir la realidad que está viviendo el Estado de Michoacán. Muy grave, que estamos a tiempo de poder corregir y estamos a tiempo de evitar que de nueva cuenta se vuelvan a meter grupos criminales que estén atentando contra la sociedad y por supuesto contra la fuerza de los gobiernos y de las administraciones. ¿Cómo debe tratar el gobierno a los normalistas en este caso y a los comuneros? Yo digo que por las acciones que están realizando. Debe de ser sensible a la atención de las demandas. ¿No como criminales como lo manejó Silvano en un momento? Siempre y cuando los normalistas tengan las exigencias, los planteamientos que estén dentro de los causas de la ley, creo que debe de ser sensible el gobierno. Pero por las acciones que están realizando de las temas. Las acciones que son de vandalismo, las acciones que son criminales, las acciones que atentan contra el Estado de Derecho, contra la integridad de las instituciones, esas acciones se tienen que, por supuesto, se tienen que castigar y se tienen que llevar a los causas legales.